Hoy es sábado y como solemos hacer todos los sábados, intentamos acercarles a marroquíes que han llegado a hacerse un hueco en el mundo y darse a conocer. Entre ellos está Yesin Siberi, ejecutivo en una multinacional de moda, experto en moda, hombre de negocios, que se ha dado a conocer en el mundo de la pasarela. Queremos que lo conozcan más con este reportaje de Nidal Bouhmela y Esmaet Sezi. Dejando huella en el mundo de la moda. También siendo una referencia en los negocios, de mano de Yesin Siberi, una de las marcas de moda más conocidas internacionalmente, expande sus horizontes. Su objetivo es crear estrategias que definan a su empresa, adaptándose al cambio generacional de sus consumidores. De padre escritor a Yesin Siberi, el mundo de los negocios y de la creación lo arrastró a la moda, haciéndose un hueco entre los grandes de la industria textil, abriéndose camino en todo el mundo, sin tener límites. Yesin Siberi pretende ser la llave que abra empresas multinacionales de moda textil, las puertas de Oriente Medio, buscando estilismos compartidos. 20 años de esfuerzo, dedicación y entrega. Este conocedor de las pasarelas, que sin duda alguna habrá marcado muchas colecciones con el toque marroquí, impulsa tendencias. Porque para Yesin Siberi, si tienes el poder de hacer feliz a alguien, hazlo. Y eso desea transmitir con su trabajo constante. Y bien, pues Yesin Siberi, lo hemos pillado en Dubái, está aquí con nosotros en directo en este telediario. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Zubaita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, experto en moda, gran conocedor del mundo del fashion. Háblanos primero del secreto de tanto éxito para dar ejemplo a los jóvenes marroquíes que quieren hacerse un hueco en el extranjero. Cuéntanos un poco. Bueno, pues creo que secretos no hay. Lo único que hay que hacer es adaptar una dinámica de vida muy abierta. En general, ser abierto de mente y no encerrarse en... O sea, cuando una persona sale de su país, tiene que saber la... O sea, tiene que entrar a... Tiene que conocer la cultura del país donde está. Tiene que aprender la cultura del país. No tiene que quedarse solamente con sus compatriotas en general y tal. Y poco a poco, pues una vez que conozcas la cultura del país donde vayas, pues ya el éxito se convierte en una cosa fácil, sinceramente. Aparte de eso, en general, porque cada uno de nosotros lleva consigo mismo su cultura, la cultura de su país. Entonces, cuando vas a otro país, en general, pues aprendes otra. Entonces, ya eres multicultural. Ya de partida ya tienes un bagaje bastante importante. Y aparte, pues la humildad también. También respetar el país donde estás, si estás viviendo en un país u otro, en Europa, Medio Oriente, lo que sea. Siempre tenemos que estar, que respetar el entorno donde estamos. Claro, o sea, integrarse más que nada. Vamos a hablar de otro tema, que es el tema que nos toca ahora. Estamos en pandemia. Los que estáis fuera, lo habéis sentido mucho porque estáis lejos de vuestro país. Y cómo se ve, sobre todo, esa ya famosa gestión de la pandemia de Marruecos desde fuera. Ámrenos un poco. La verdad es que internacionalmente, yo creo que hay gente por el mundo que no sabía dónde estaba Marruecos ni conocía Marruecos. Y lo conoció gracias a la pandemia, sinceramente. Yo viajo mucho, viajo mucho por el mundo. Incluso en la pandemia he tenido que viajar. Y, sinceramente, pues se me ha hablado bastantes veces de la gestión que se hizo en Marruecos. Y que, bueno, pues desgraciadamente incluso algunos países europeos que, bueno, súper desarrollados, pues han fallado bastante, desgraciadamente, en esta pandemia, en gestionar la pandemia. Y los resultados están ahí. Y Marruecos, gracias a Dios, yo creo que hizo una labor excelente, sinceramente. Y se dio a conocer en el mundo entero. Claro, ahora vamos a hablar de trapos, que es como se dice en el mundo coloquialmente, el mundo textil. Es tu mundo, es el mundo en el que trabajas. ¿Cómo veis el avance de la moda en nuestro país? ¿Cómo van las mujeres marroquíes que han cambiado de estilo, van avanzando y, sobre todo, adaptándose a la moda? ¿Cómo veis el mundo de la moda en nuestro país? En el tuyo también, claro. La moda en Marruecos ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque hace, a ver, a principios de los años 2000, en general, pues Marruecos empezó a aceptar la entrada de multinacionales de moda, o sea, de marcas muy conocidas. Y entonces, pues digamos que el consumidor marroquí, pues ya tuvo la suerte, empezó a tener la suerte de contar con marcas internacionales en las ciudades importantes de Marruecos. Y eso, quieras o no, pues eso desempeña una labor primordial en cuanto a elevar, digamos, el nivel de la moda en cualquier país. O sea, es imposible comparar un país que no cuenta con marcas de moda internacional, con tiendas de marcas internacionales en el país, con otro país que cuenta solamente con, digamos, que cuenta con marcas nacionales solamente, con bazares, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del año 2000, pues empezamos a ver muchas marcas internacionales en Casablanca, en Rabat, en Tánger, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, pues se ve perfectamente en la calle, pues se ve moda, se nota moda en la calle. Nos gustaría antes despedirnos de ti, no podemos no hablar del Gran Siberia, ese escritor que nos ha marcado a todos los hispanistas. Eres su hijo, no lo puedes evitar porque llevas en ti esas ganas de escribir que siempre él ha tenido, porque de hecho también escribes, cuéntanos un poco. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo del Gran Siberia? Sigo escribiendo, la verdad, pero o sea, yo creo que, mira, el mundo de los negocios me ha apartado. A ver, yo tengo libros escritos y todo, pero el último ya data del año 2002. Pero, sinceramente, el mundo de la moda, pues me apartó, de los negocios, me apartó completamente de este mundo, pero la pandemia me hizo volver a escribir, sinceramente. Me he quedado confinado en Arabia Saudí, en Riyadh, cuando empezamos el confinamiento durante tres meses, y esos tres meses me hicieron meditar mucho y una de las cosas positivas que me ha hecho eso era empujarme otra vez a empezar a escribir. Entonces, ya tengo cosas que voy a publicar, vamos, en los próximos meses. Pues esperamos tus publicaciones y te esperamos aquí en Marruecos y que vuelvas de nuevo cuando quieras, y sobre todo para adaptar la moda que tú has creado y creas aquí en tu país. Muchas gracias por habernos atendido en este sábado. Gracias. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Y es Inciber experto en moda, un gran hombre de negocios que representa por el mundo a nuestro país. Vamos a hablar de otras cosas relacionadas siempre con el mundo del negocio, pero del turismo en especial. El gobierno marroquí ha prolongado hasta el 30 de junio las medidas de apoyo.